Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo la web definitiva para conocer cuál sería tu smartphone ideal Ya sea porque utilices el sistema operativo Android o iOS Bien, ¿cuántas veces has querido cambiar de terminal pero se te ha ido de precio Porque tenía componentes que no vas a utilizar nunca? Muchísimas, ¿verdad? O ¿cuántas veces has querido recomendarle el teléfono a un familiar, algún amigo? Y bueno, te libas con el tema de cuántos procesadores hay, batería, etcétera, ¿vale? Hay muchos terminales, muchas gamas Y es un poco lioso que hasta incluso yo me suelo liar bastante, ¿vale? Que van saliendo terminales Bueno, aquí entra Temis, que es la web que vamos a analizar hoy Temis se acaba de lanzar hace relativamente poco Yo la definiría como la web definitiva para poder salir de dudas a la hora de comprar un terminal Porque simplemente tienes que rellenar un formulario Te da un ranking de posibles terminales ideales Configuras tu precio y listo Seguramente te estés preguntando si están todos los smartphones actuales Y sí, la base de datos de Temis se mantiene constantemente actualizada Y cuando un terminal sale a la venta, se registra en la página Y si resulta ser tu terminal, te lo recomendará o no Quizás te sorprenda Bien, bueno, comencemos Lo primero, pues evidentemente tenemos que centrar en su página web Que es www.temis.com.es Nos encontramos con un diseño bastante intuitivo Vistoso, sin apartados complicados a entender Se compone de tres apartados Primero le damos a este botoncito que pone descubrir mi móvil ideal Y salen... Bueno, yo ya había hecho el test, ¿vale? Porque tenía duda, le voy a dar a reiniciar Y ahora vamos a ver que hay tres opciones Principiantes, avanzado rápido y avanzado completo Bien, si nos vamos a mano derecha Nos dice que principiantes Si no sabes absolutamente nada de móviles RAM, procesador, megapíxel o gigabyte Y todo esto te suena chino Aquí tienes la solución Todas las preguntas son muy sencillas Para que puedas responder de forma muy rápida y sencilla Y cualquiera puede hacerlo Y los resultados son muy buenos Luego tenemos también el apartado avanzado rápido Donde, si tienes poco tiempo Y no te interesa entrar en demasiados detalles Pues rellenas el cuestionario De lo que buscas Y solo tendrás que responder a nueve preguntas La forma más rápida de encontrar tu móvil ideal Y después tenemos el avanzado completo Que si buscas profundizar en todos los detalles Perdón, de tu nuevo móvil Pues directamente rellenamos esta encuesta Que son 22 preguntas Y los resultados de este cuestionario Son de una fiabilidad sin precedentes Merecería mucho la pena probarlo Bien, pues oye Yo como ya más o menos sé cómo va el tema Le voy a dar avanzado completo Que me ha llamado la atención La descripción Y vamos a ello Bien, elige el alma de tu móvil Bueno, en este caso pues tenemos Android o iOS Como quien no lo sepa es los dispositivos de Apple Yo le voy a dar a Android evidentemente Y aquí pone dale personalidad Cuáles se encajan contigo Marca premium, calidad-precio o marca-baja calidad Yo en este caso siempre voy buscando calidad-precio Así que bueno, vamos a darle Tu tercer ojo Cuidado, la calidad de la cámara aumenta considerablemente el precio del móvil ¿Vale? Siempre es bueno que le echemos un ojo a esto Y aquí a mano derecha pues te va a dar como una especie de información ¿Vale? De en cámara premium tenemos un sensor en 10 de 10 En cámara alta un 8 de 10 Cámara media 7 de 10 Y cámara baja 5 de 10 ¿Vale? Donde te va a decir si el modo nocturno es malo Bueno, muy bueno O nítida y profesional Así que bueno, aquí ya sería cuestión de analizar lo que queramos Yo más o menos con una cámara alta Voy más que me mato Así que bueno, le voy a dar a cámara alta Después tenemos dale vida Dale expresión Las pantallas de gama alta premium reproducen mejor el color negro Tienen colores con más brillo y contraste Y son pantallas con mejores ángulos de visión Aquí tenemos pantalla premium Que evidentemente serán las pantallas OLED ¿Vale? Después tenemos pantalla alta Que también sigue siendo OLED Pero luego en vez de ser 10 de 10 Son 8 de 10 Porque la densidad de píxel por pulgada Pues va bajando ¿Vale? Y luego tenemos pantalla media Que es IPS Calidad 6 de 10 Y la densidad alta Así que bueno Aquí ya elegimos lo que cada uno quiera Yo voy a elegir por ejemplo alta Que dentro de lo que he leído Me concuerda a lo que yo voy buscando Rendimiento Bueno pues aquí más o menos Yo voy a elegir alto ¿Vale? Más o menos Ese es lo que me quiere decir la descripción ¿Vale? Aquí cada uno se lee Lo que necesite Más o menos con 280.000 puntos Superando a 400.000 Vamos a darle por ejemplo a premium ¿Vale? Yo le voy a dar a premium A ver que me sale La tasa de refresco Realmente para mí no es importante Entiendo que haya mucha gente que es importante Yo no juego a juegos Así que para mí no lo es Aunque bueno Veáis que me he pillado un poco F3 Si tenga 120 Pero le voy a dar a 60 Porque yo estoy muy a gusto Con los 60 Tampoco lo necesito Pero si eres de jugar Pues evidentemente Tus dos opciones Son estas dos de aquí arriba La vida de la 60 Memoria interna 64 128 256 Yo con 128 Voy bien Cada uno que elija lo que necesite Tamaño de la pantalla A mí me gusta que sea mediano Tampoco me gusta una cosa exagerada Forma de la pantalla La prefiero plana No me gustan los bordes Curvos Aquí ¿Qué estilo prefieres que tenga tu nuevo móvil? Notch, gota o agujero en pantalla Notch ancho o mediano Cámara retractable y deslisable O cámara en marco Yo aquí le voy a dar a notch, gota Porque a mí por ejemplo No me supone nada ¿Cuánta batería estás buscando? Extra y grueso Media y regular Baja y fino Aquí ya os digo Que vamos leyendo lo que necesitemos Yo por ejemplo Una media regular Iría Carga rápida Aquí Sinceramente Yo Igual Yo creo que entre una media y alta Iría también Así que le voy a dar a una media Carga en alámbrica Si esto es una cosa que sí me gusta Te gustaría contar con ella en tu nuevo móvil Con la TN5G La verdad es que no es una prioridad para mí NFC La verdad es que sí Que lo quiero Asegurado Tarjeta SD Ya no es una prioridad para mí Jack de auriculares En mi caso sí Radio FM No lo utilizo la verdad Sensor infrarrojos Sí sería importante para mí Y la última pregunta ¿Necesitas tener dos tarjetas SIM? Pues la verdad que para mí no es una prioridad Bien Rellenando esto Nos va a dar una serie de dispositivos En este caso pues estáis viendo aquí Ya me he como Sacrificado a la hora de utilizar por ejemplo El Dual SIM Y no me va a salir el POCO F3 Evidentemente ¿Vale? Pero bueno aquí veis lo que me recomienda Un Xiaomi Mi Note 10 El Lite 5G El POCO F2 Pro Aquí van a salir un ranking bastante extenso de smartphone ¿Por qué? Porque tenemos configurada esta barra de 79€ hasta 1500€ Si tú por ejemplo quieres gastarte máximo ¿Qué te digo yo? Pues 300€ Lo configuramos Y se te va cambiando el precio Si quiero anular las gamas bajas Pues voy subiendo Y lo dejo más o menos en un precio de 250€ a 300€ Entonces el que siempre me recomienda Y siempre sale en el ranking Es el Xiaomi Mi Note 10 Lite 5G Sería por ejemplo el mío ¿Vale? El mío así a bote pronto Porque ya os digo que A mí evidentemente he utilizado el POCO F3 Que tenía Dual SIM Que no utilizo Dual SIM Entonces si fuese una cosa que quitase Pues oye evidentemente a lo mejor Me valdría este si fuese para uso personal mío Pero como ya os digo es un móvil secundario para el canal Pues bueno Lo que traiga lo acepto Calidad-precio Y a correr ¿No? Que esto es lo que evita un poco la página en sí ¿No? Que si es tu móvil principal Y te quieres gastar un dinero No te conformes con Dual SIM Que no vas a utilizar Y aprovecha esa funcionalidad ¿Vale? Para otra cosa Mejorar la cámara, batería, pantalla, etc Bien pues aquí vemos dos precios ¿Vale? Nos dice Amazon Tu email libre MaxMobile El precio más o menos orientativo Porque Amazon siempre está cambiando constantemente Aquí te dice más o menos Lo que suele traer ¿Vale? Y aquí abajo pues Tenemos una breve encuesta Para bueno si queremos Mejorar lo que es la página en sí Pues hacemos una encuesta de un minuto Ellos lo leen Y van mejorando la página Y abajo del todo Tenemos las características técnicas Del terminal Completamente detallada Absolutamente todo La cámara, la batería La carga rápida Aquí esto Te puedes echar un buen ratito leyéndolo ¿Vale? Porque si que es verdad que hay cosas Que a lo mejor no sale en la encuesta Pero luego descubres que está bastante bien ¿No? Por ejemplo Corning Gorilla Glass Esto no ha salido en la encuesta Pero oye pues es bueno tenerlo Y leer notificaciones Pues saberlo también ¿No? Entonces sería ya bueno Que te cuadrasen las cosas Que es como Es mi móvil ideal E incluso trae Corning Gorilla Glass Incluso trae el de notificaciones HDR Plus O sea Te irá enamorando más ¿Vale? A medida que ha salido en la encuesta Y vas conociendo que trae más cositas Bien Aquí no queda todo ¿Vale? Si nos vamos aquí al lado derecho Tenemos un botoncito Del icono de Whatsapp Que si por ejemplo Tenemos dudas con este terminal O con algo que sale en la página Y no entendamos Antes de comprarlo ¿Vale? En la tienda que vosotros queráis Le dais al iconito de aquí De Whatsapp Y se abre una conversación Y podéis comentarle cualquier duda Al equipo de Temis Que te contestará Lo más rápido posible Y de forma gratuita Y nada Pues simplemente eso Le das ahí Oye Tengo una duda con la pantalla No sé muy bien Si ellos pues Que están especializados en esto Pues te ayudarán Y listo Simplemente eso Yo creo que lo he comentado todo Aquí también en el apartado Contacta con nosotros Tenéis la opción de hablar por Whatsapp Por Telegram O enviar un correo Por si queréis dar vuestra opinión Si habéis encontrado algún fallo O tenéis duda de cualquier terminal Y ya os digo Una página súper útil Una página que yo combinaría mucho En su día ¿No? Con KeyMobile Que ya hicimos también el análisis Y me gustó bastante Cosas que Siempre os digo ¿No? Cosas que merecen estar en el canal Las traemos Y la verdad es que Ha sido un descubrimiento Encontrar la página Hablé con el equipo de Temis Se lo comenté Y la verdad es que estoy súper encantado Con la página Y es una página Que pienso recomendar en grupos Tanto de amigos Como familiares Por si alguien está buscando Un terminal Puedo hacerlo desde Desde el PC O desde el navegador De su móvil Configura lo que es El tema De la opción Que quiera elegir Y luego pues rellena la encuesta ¿No? Y al final pues bueno Deslizando la barrita Como digo siempre Podéis probar A rangos de precio Que queráis Gastaros ¿No? Pues oye Pues si es tu smartphone Ideal O el de tu madre O el de tu amigo El de quien sea ¿No? Así que bueno Chicos Simplemente eso No me quiero enrollar más No quiero hacer un vídeo tan largo Probadla Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y decirme Que terminal Pues una vez rellenada la encuesta Y con vuestros gustos ¿Cuál os ha salido? Y cuál tenéis A ver si coincidimos Y bueno Pues simplemente eso Así que nada chicos Espero que os haya gustado la página Un saludo Gracias al equipo de Temis Por dejarme hacer la review De su página web Y nos vemos En el siguiente vídeo Por cierto Tenéis abajo Un enlace Que me gustaría que entraseis Y rellenaseis la encuesta Que es muy importante para ellos Para saber Pues oye Desde que Desde que móvil entras Que cual tienes Gustos y tal ¿No? Sería una encuesta Que bueno Ahora mismo yo no la he visto Me han dicho que se podía ponerla En la caja de descripción Y bueno Si nos importa rellenarlo Es muy importante para ellos Y me gustaría que lo hicieseis Porque bueno De ello depende ¿No? De esa encuesta Y los resultados De que ellos sigan mejorando Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!